Previamente ya habíamos hecho un video hablando sobre historias oscuras en la NBA, pero la neta el edición está medio fea y humilde, así que decidimos hacerle un remake con toques de terror aprovechando que ya viene Halloween, uy que terror. Lo que verán a continuación son los momentos más oscuros ocurridos en la NBA, y que la misma ha tratado de que queden en el olvido. Cabe aclarar que las historias que vienen a continuación son completamente reales, y no pretendemos dañar el legado de ningún jugador ya que siempre nos han dejado grandes memorias. Bueno no los molesto más mi gente, esto es de Basketback, comenzamos. Empecemos por allá en 1987, tras las finales en las que perdieron los Celtics contra los Lakers. Aquellos años de gloria para Boston se terminaban, y es ahí cuando trataron de buscar a alguien que continuara el legado que estaba dejando el gran Larry Bird, y su poderosísimo Big Trick. Entonces en el draft de ese mismo año eligieron a un tal Reggie Lewis, que siendo sincero su primer año no fue tan brillante. Pero su segundo año mejoró notablemente y dio la sensación de ser una auténtica superestrella. Sin embargo Larry Bird envejecía y la idea de que Boston fuera aspirante al título nuevamente pues ya no era tan real. Poco a poco se notaba la gran capacidad de Reggie para demostrar que podía continuar con la leyenda de los Celtics. Sus números continuaron mejorando hasta que en 1992 fue seleccionado para el All-Star Game y llevando a Boston a los playoffs, los cuales perdieron contra Cleveland. Y pese a que ese mismo año Larry Bird se retiraba, todos los fans de los Celtics tenían fe en el gran Reggie y en todo ese proyecto que giraba en torno a él. Hasta que sucedió la tragedia. En 1993 nuevamente Boston volvía a los playoffs contra los Charlotte Hornets. Y a medio partido Reggie Lewis se colapsó y quedó tirado durante un largo tiempo retirándose del partido y posteriormente perdiéndose todos los playoffs. Posterior a esto Reggie se hizo unos análisis, los cuales le dieron el diagnóstico de una cardiomiopatía focal, una enfermedad en el corazón gravísima, con lo cual la carrera de Reggie Lewis llegaba a su final. Sin embargo él no se resignó y consultó a otro doctor llamado Gilbert Mutch, el cual le dijo que su problema en el corazón no era tan grave que digamos. Lewis apenas escuchó esto y se puso a entrenar para la siguiente temporada, hasta que el 27 de julio de 1993 Reggie Lewis en pleno entrenamiento se colapsó, falleciendo a los 27 años de edad. Muchos culparon a su doctor Gilbert Mutch, pero él se lavó las manos alegando que nunca le dio autorización a Reggie de volver a jugar. Muchos atribuyeron esto a que supuestamente él consumía sustancias ilícitas, las cuales fueron dañándolo con el paso de los años. Su leyenda no fue olvidada y por eso los Celtics le retiraron su dorsal en 1995 y hasta el día de hoy cuelga en el gran Tidy Garden. Una historia que la NBA ha ocultado muy bien y que muy poco se sabe de ello. Todo inicia en 1984 cuando un sujeto llamado Carl Malone estaba destinado a ser una superestrella en la NBA. Estando en su segundo año en la Universidad de Louisiana, sostenía una relación con una joven de 13 años de edad, a la cual dejó embarazada. Carl Malone para entonces ya era muy conocido por todo el país y no quería que su imagen o carrera se dañaran por esta situación, a lo cual negó totalmente ser el padre de aquel bebé. Sin embargo se hicieron unos análisis que demostraban todo lo contrario, a lo cual le dejaron la orden a Carl Malone y nunca la pagó. Sí, a pesar de que un tiempo después ganaba millones en la NBA y sí, es un tacaño. Así pasaron los años y ya conocemos la carrera de Malone, una auténtica máquina de anotación y una leyenda en Utah Jazz que pese a nunca haber ganado un título sigue siendo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, por allí en el año 2008 se hizo pública y viral una noticia, de que un jugador de la NFL llamado Demetrius Bell era el hijo perdido de Carl Malone, lo cual él tuvo que aceptar. De paso Demetrius Bell dio estas declaraciones. A mi padre lo veo como si mi madre hubiera ido a un banco de esperma. No lo odio por no estar en mi vida. Eso me hizo una mejor persona. Crecí rodeado de gente muy buena y soy feliz con eso. Con el tiempo Malone y Demetrius Bell tuvieron un mejor acercamiento y su relación en la actualidad es buena, por así decirlo. Malone ya ha estado metido en polémicas, como cuando subió fotos cazando un oso en el bosque. Un gran bromomento. Sin embargo, lo sucedido con su hijo hasta hoy ha sido lo más controversial en la carrera de Malone. Y pese a todo esto, sigue siendo una leyenda y no hay que olvidar todo lo que nos ha dejado en la NBA y por eso es un Hall of Fame llamado en el mundo del básquetbol. Esta historia más allá de ser aterradora, es triste. Brian Carson Williams fue un ala pivot con el papel de jugador de rol en la NBA. Un jugador que aportaba en gran medida para muchos equipos. Y todo esto se reflejó en 1997 cuando ganó el campeonato junto a los Chicago Bulls de... ya sabemos quién. Sin embargo, Dave jugó para los Pistons poniendo buenos números pero retirándose en 1999. Y pese a tener un contrato de 5 años y estar en el mejor momento de su carrera. Pero trató de formar una familia con su novia Serena Carden, así que respect. Es así como en el año 2002, en julio, tomó un crucero al lado de su novia y su hermano Malzabors. Ah, y el capitán. Sin embargo, Bison Dell, su novia y el capitán nunca regresaron de ese viaje. Pero su hermano sí, lo cual levantó las sospechas contra él. Además de que se había escapado a México, pero no solo eso. Había falsificado la firma de su hermano robándole 150 mil dólares. Pero la policía lo capturó y hallaron varias cosas muy interesantes. El barco fue encontrado en medio del mar con agujeros de bala. Así como al mismo tiempo llamaba a sus padres alegando que él amaba a su hermano y nunca le haría daño. En conclusión, Malzabors ejecutó a los tripulantes del barco y los tiró al mar. Dabors además alegó que no podría sobrevivir en prisión y que por favor no lo metieron. A lo cual se metió intencionalmente una sobredosis de insulina. Entrando en estado de coma y posteriormente falleciendo el 27 de septiembre del año 2002. La relación entre Bison Dell y su hermano era muy mala, según cuentan sus conocidos. Malzabors solo estaba interesado en el dinero que había ganado Bison Dell a lo largo de su carrera. Además de que el abogado de Dabors, el cual era también su mejor amigo. Supuestamente ocultaba información que podría acabar con él. Bison Dell era conocido por su comportamiento peculiar fuera de la cancha. Sin embargo, era alguien amado por los fans. Se retiró de una forma muy rara en busca de una vida fuera del dinero y la presión de jugar dentro de la NBA para vivir una vida normal. Y todo esto se vio acabado por la envidia de su hermano. Y es algo que pese a no ser muy conocido nos demuestra que dentro de la NBA también existen sucesos oscuros. Que incluso ellos tratan de que queden en el olvido con tal de no generar una mala imagen a la misma. Y bueno gente, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que el legado de los jugadores que aparecen aquí no está puesto en duda y siguen siendo recordados como unas auténticas leyendas que nunca serán olvidadas. Si el video te gustó por favor dale un buen like y suscríbete a este bonito canal para más contenido de la NBA. No olviden compartir para que más gente se una a esta familia. Esto fue TheBasketBank, muchas gracias.